Y hoy se supone que iban a abrir la Costa Verde, pero vean lo que ha pasado hace solo unas horas. Tremendo deslizamiento de piedras y rocas del acantilado en la zona de Magdalena que ha invadido por completo uno de los sentidos de esta importante vía. A esta hora de la mañana, esta zona permanece cerrada, así que mucha atención conductores porque no van a poder circular por la Costa Verde. Brian Matías se encuentra en el lugar y nos trae más detalles. Brian. ¿Qué tal compañera? Muy buenos días. Efectivamente, para adicionar lo que ha señalado Pamela, siete horas han tenido que pasar para que llegue maquinaria del municipio de Lima para empezar con la remoción de las rocas y también para limpieza de esta vía que tal como se puede observar es imposible transitar por esta zona y es la razón por la que las autoridades han decidido cerrar esto ocurrido entre la bajada de Bertoloto y entre la bajada de Sucre en el distrito de Magdalena en exactamente la Costa Verde. Y un detalle adicional es que estamos muy cerca a la villa o a la sede o donde se encuentran las canchas donde se realizan los Panamericanos. Y hay que señalar también, Pamela Arianna, que el día de ayer se realizó la competencia de ciclismo. Iba a ser un verdadero caos si esto pasaba a la hora en el que se realizaba esta jornada, este certamen en donde iban a participar los distintos atletas. Según nos han informado los del municipio de Lima, es que, bueno, ha llegado una maquinaria de nombre de Boca que está ayudando a remover todos los escombros y ponerlos a este camión, pero ya estaría llegando más maquinaria pesada. El principal inconveniente que han tenido es el pesado congestionamiento vehicular que hay en la zona porque por la bajada de Bertoloto y por la bajada de Sucre es un poco complicado, está cerrado. Precisamente estamos con el general Jorge Lanz, el director de la Policía de Tránsito, para que nos explique cuáles son las vías que están cerradas y por dónde tienen que acceder los conductores. Bueno, buenos días. El tramo que se encuentra cerrado está comprendido entre lo que es la bajada de Bertoloto a Sucre. Es, bueno, casi similar al cierre que se hizo el día de ayer, pero los conductores que van a venir del Callao hacia Lima pueden volver a ingresar al circuito de playas por la bajada de Sucre. Ya rumbo a Chorrillos. Rumbo a Chorrillos. El tramo que se encuentra de Chorrillos hacia Lima tienen que subir por Sucre y seguir por la avenida La Paz para que puedan seguir su rumbo a Callao. Es una hora estimada en la que se ya pueda limpiar la vía y se pueda abrir nuevamente la costa de Berlín. Ya están trabajando, esperamos que venga más maquinaria y vamos a abrir una vez que las autoridades competentes aseguren la zona y podamos restablecer el tránsito vehicular. Gracias. No sé si tienen alguna consulta ya en estudios adicionales. Sí, Brian, hay que reiterar esta información que ha dado el general Lam. El tramo que está cerrado es entre la bajada de Bertoloto y la bajada de Sucre en ambos sentidos. Entonces, los conductores que van desde Chorrillos hacia el Callao van a tener que salir por la subida de Sucre, ir por la parte superior y luego volver a bajar por la parte de La Paz, porque todo este tramo no se va a poder utilizar y de regreso también tienen que hacer lo contrario. Es decir, no pueden utilizar la bajada de Bertoloto, no pueden utilizar la bajada de Sucre, van a tener que utilizar la siguiente bajada que es la que termina en el poricultorio. Ahora cuéntanos, Brian, ¿van a estar a tiempo los trabajos de limpieza? Porque el día de mañana también hay otra competencia de ciclismo y la verdad es que es bastante roca, bastante piedra que ha caído del acantilado. Sí, exacto. Según nos comentó uno de los trabajadores del municipio de Lima, es que tardarían por lo menos unas horas. Ahora, esto ha tardado siete horas, el derrumbe se dio a promediar la medianoche y han llegado casi a las siete de la mañana, pero en teoría sí se terminarían el día de hoy los trabajos de remoción, pero estar alerta de que esto pueda volver a ocurrir, porque ha quedado la malla, y se puede ver ahí en la parte superior, rota. Y más temprano se dio un desprendimiento menor, claro está, pero igual seguían cayendo rocas. Entonces podría poner incluso en riesgo la competición del día de mañana de ciclismo, que también va a tener lugar aquí, porque precisamente por ello se va a cerrar el día de mañana la Costa Verde. Hasta el momento no han llegado autoridades como el alcalde de Magdalena o el alcalde de Lima para dar explicaciones o por lo menos algún tipo de solución de qué se va a hacer, porque no es la primera vez que ocurre, hemos ya contado infinidad de veces que rocas de pequeño y gran tamaño han caído y han ocasionado accidentes, han ocasionado heridas en los conductores, también daños materiales en sus vehículos, pero esto pudo ser realmente una tragedia, porque viene la cantidad de piedras, polvo y rocas que ha caído en este punto. Increíble Brian, que como señalas tú, no hay ninguna autoridad municipal, o sea, no solamente han tenido que pasar siete horas para que vengan a remover las piedras como si nos sobrara el tiempo, sino que además ayer ya estuvo cerrada la Costa Verde, ya vimos el caos que se generó por eso y ahora nuevamente se cierra parte de esta vía, ¿por qué? Porque las autoridades no se quisieron levantar temprano a hacer su trabajo en pleno desarrollo, además de los Juegos Panamericanos, lamentable, verdaderamente. Bien Brian, muchísimas gracias, vamos a conectarnos contigo más adelante, si es que hay más información.